Estimados estudiantes del ciclo pre, tengan todos ustedes muy buenos días. Les saluda el profesor Alejandro. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestra clase de biología del día de hoy, dentro del cual vamos a tocar el tema de lo que viene a ser la respiración aeróbica. La semana pasada bien claro hicimos lo que era respiración celular, entramos dentro del tema de lo que era la respiración, en este caso anaeróbica también, y esta semana nos tocaría hablar de lo que es la respiración aeróbica, ¿correcto? Entonces vamos a empezar. Bueno, empezamos con el tema de frente de respiración. Voy a hacer un rapidito repaso para recordar también la clase de la semana pasada, ¿ya? En el cual pues vamos a tener que mencionar de nuevo que la respiración celular es un proceso bioquímico en el que se degrada una molécula de glucosa liberándose energía, parte de la cual es utilizada para formar justamente lo que se necesita al final de esta respiración celular, ¿no? La moneda energética, como habíamos mencionado, el ATP. Se lleva a cabo en condiciones aeróbicas y anaeróbicas. Ahí están los dos tipos de respiración. La semana pasada ya trabajamos todo lo que era anaeróbico, ¿no? Lo que eran las fermentaciones, fermentación láctica, fermentación alcohólica, y esta semana vamos a desarrollar la respiración aeróbica. Pero debemos de recordar que ambos tienen un proceso en común, y ese proceso en común es la denominada glucólisis. O sea, para que se pueda dar la respiración anaeróbica, primero se desarrolló una glucólisis, y para que se pueda dar una respiración aeróbica, primero tiene que desarrollarse la glucólisis, ¿correcto? Entonces recordando eso, ya pasamos de lleno a lo que viene a ser el desarrollo de la clase, donde pues aquí vemos un resumen de lo que vendría a ser la respiración, en este caso, anaeróbica, o perdón, aeróbica, con presencia de oxígeno, en el cual la glucosa interviene o ingresa lo que es el proceso de la glucólisis. En esa glucólisis se ganan dos ATPs, dos NADH, y también se va a producir ácido pirúvico, que dicho sea de paso, ya lo vimos la semana pasada, cuando hablamos de todo el proceso de la glucólisis, ¿no? Etapa por etapa. Este ácido pirúvico, pues entrará a la respiración aeróbica, en el cual se va a producir un proceso de descarboxilación, donde este ácido pirúvico que tenía tres carbonos pasa a convertirse en un acetilcoenzima A de dos carbonos nada más, produce NADH, y ingresará el acetilcoenzima A al ciclo de Krebs, donde se producirá más ATP, FADH, que es otra molécula transportadora de hidrógenos, flavina de nin dinucleotido hidrógeno, y el NADH, que es el nicotidamina de nin dinucleotido hidrógeno. Todas estas moléculas transportadoras ingresarán a la cadena respiratoria. Las que se formaron en el ciclo de Krebs, la que se formó en la glucólisis y la que se formó en la descarboxilación del ácido pirúvico, llegarán a una cadena transportadora de electrones y protones, donde se va a originar una mayor cantidad de ATP. Si recordamos la semana pasada, cuando hablábamos de fermentación, pues máximo se producían dos ATPs, ya sea en la fermentación alcohólica o en la fermentación láctica. Hoy día vamos a notar la gran diferencia que va a existir con la que va a venir a ser la respiración aeróbica. Bueno, recordemos acerca de lo que es la glucólisis, ¿no? A ver, vamos a poner la cámara para que no nos estorbe y no nos tape las diapositivas. Ya, ahora sí. Recordando la glucólisis, también se conocía con el nombre de vía glicolítica o vía Endermeyer-Hoparnas. Ya sabemos que se produce en el citoplasma de todas las células, se caracteriza por degradar durante este proceso una glucosa hasta obtener dos moléculas de tres carbonos que se llama ácido pirúvico. Recordemos que la glucosa es una molécula de seis carbonos. Se degrada, se parte, se rompe hasta convertirse en ácido pirúvico. Y en este proceso no es necesaria la presencia de oxígeno. ¿De acuerdo? Durante dicho proceso también se produce NADH, para ser específicos, dos NADH, y la ganancia de dos ATPs. O podríamos decir producción neta de dos ATPs, ya que en total se produjeron cuatro, pero como se gastaron dos, entonces nuestra producción neta serían dos ATP. Y si te preguntan producción bruta, pues sería un total de cuatro ATPs. ¿No? Esto es un recordatorio de lo que ya hemos visto la semana pasada, lo hemos visto proceso por proceso. ¿No? Entonces recordando de la glucólisis, ya sabemos que se producen dos ácidos pirúvicos, dos NADH, dos ATP. Entonces ahora pasamos a lo que viene a ser netamente la respiración aeróbica. Pero antes de eso, recordar que esta glucólisis se produce en el citoplasma de las células, o sea, fuera de las mitocondrias. ¿De acuerdo? Entonces se produce fuera de las mitocondrias en el citoplasma de la célula. Ahora sí entramos a lo que es una respiración celular aeróbica, que justamente se va a realizar gracias a la presencia de oxígeno. Su ocasión general de la respiración aeróbica sería una glucosa más seis oxígenos más seis aguas, permitirán liberar seis CO2, que será en este caso desecho celular, más vapor de agua, doce vapores de agua en doce moléculas de vapor de agua, doce H2O, que también se va a liberar en nuestra respiración. Por ejemplo, cuando tú respiras frente a un vidrio, vas a ver que lo vas a humedecer porque en tu liberación de CO2 junto con él va acompañado de vapor de agua, ¿cierto? Y finalmente, después de todo este proceso, podemos observar que en la respiración aeróbica se va a ganar de 36 hasta un máximo de 38 ATPs. Eso significa de que, pues, la producción de ATPs comparándolo con la respiración anaeróbica que vimos la semana pasada, pues es tremenda, ¿cierto? Aquí sí se produce mucha energía en comparación a la anterior. Ahora, el ácido pirúvico que se ha obtenido después de la glucólisis es degradado hasta una molécula de dos carbonos llamado acetil, ¿de acuerdo? Que se une a una coenzima y se formaría el acetilcoenzima A. Ahí inicia un proceso de descarboxilación justamente que se va a producir en la mitocondria y van a seguir los siguientes pasos. Pero a ver, vamos a recordar acá. En este proceso en el cual el ácido pirúvico o también conocido como piruvato se va a transformar en el acetilcoenzima A, pues se está produciendo también la liberación de NADH2. Como hay dos ácidos pirúvicos, por cada ácido pirúvico que se va a tratar se gana un NADH. Entonces diríamos que en este proceso se estarían produciendo dos NADH. Y de manera inmediata, pues, inicia lo que vienen a ser los siguientes procesos que vamos a ir viendo a continuación. Primero de que nada, tenemos que conocer la mitocondria, que es donde se está produciendo este proceso de respiración aeróbica con presencia de oxígeno. Primero, sabemos que la mitocondria es una organela de doble membrana, una membrana externa y una membrana interna. La membrana externa, como podemos ver, lisa, mientras que la membrana interna forma pliegues a los cuales conocemos como la cresta mitocondrial. Y en esta membrana interna, en sus paredes, vamos a encontrar las estructuras que permitirán la producción del ATP, que van a ser los complejos ATP sintetasa. ¿De acuerdo? Estos ATP sintetasa, pues, van a ser estructuras que van a permitir formar el denominado ATP, que es el fin principal de la respiración celular. ¿Cierto? Entre ambas membranas está un espacio intermembranal. Ya vamos a ver cuál es la función que cumple. Y en el interior de lo que vienen a ser las membranas internas, las crestas mitocondriales, va a haber un líquido al cual vamos a conocer como matriz mitocondrial. ¿Ya? Entonces, vamos hasta... o estamos conociendo cada una de las estructuras para saber exactamente dónde ocurre cada uno de los procesos que vamos a ir viendo a continuación. El ciclo de Krebs. Muy bien, empezamos con el ciclo de Krebs. Una vez que el ácido pirúvico se había transformado en acetilcoenzima A, este acetilcoenzima A, pues, permite el inicio del proceso del ciclo de Krebs, donde se produce dentro de la matriz mitocondrial, ¿no? En ese líquido interno de lo que viene a ser la mitocondria, ¿no? Que está entre las crestas mitocondriales. En este proceso se va a liberar CO2, ¿no? Que va a ser un desecho. Ahí es donde justamente se produce ese CO2 que es desecho. También se va a producir NADH, ¿no? Que es una molécula transportadora de hidrógenos. El FADH, transportadora de hidrógenos. Dicho sea de paso para que el NAD se una, pues, al H, va a permitirse un proceso de reducción, ¿no? Justamente este también. Ahora que veamos en el gráfico lo vamos a explicar mejor. Y finalmente, también en el ciclo de Krebs se producen dos moléculas de GTP, guanosintrifosfato. Ese guanosintrifosfato también es una molécula altamente energética, pero que, bueno, se va a terminar transformando a través de un proceso de isomerización. O sea, se va a transformar en una molécula muy parecida que va a venir a ser el ATP. O sea, que podemos decir que este GTP producido en el ciclo de Krebs finalmente se convertirá en ATP. Correcto. El otro proceso que se da en esta respiración aeróbica va a ser la cadena respiratoria, también conocida como fosforilación oxidativa. Esta cadena respiratoria o fosforilación oxidativa se va a llevar a cabo en la membrana interna de la mitocondria, para ser precisos, en la cresta mitocondrial, ¿no? Mediante los NADH y los FADH que se ocurrieron ya sea en la glucólisis, ¿no? Habíamos conseguido NADH, y en el ciclo de Krebs NADH y FADH, se va a permitir generar en este proceso 34 ATPs. Para finalmente dichos electrones unirse al oxígeno y formar lo que va a venir a ser agua. O sea, que aquí también va a intervenir el oxígeno, oxígeno que va a ganar los electrones que van a liberar tanto el NADH y el FADH, que se van a unir luego al oxígeno, y ese oxígeno al cargarse con estos electrones negativos, pues permitirá unirse a los hidrógenos y formar o generar lo que va a venir a ser agua. Que dicho sea de paso, pues se hace un poco complejo poder entenderlo de la manera como lo estoy explicando, todo con letras. Así que vamos a solucionar este problema y lo vamos a explicar ahora a través de lo que vienen a ser gráficos. Empezamos con el ciclo de Krebs. Como puedes ver, bueno, aparentemente recontra complejo, ¿no? Muy complejo como lo puedes ver, pero vamos a tratar de explicarlo de la manera más sencilla para que justamente no se te haga difícil, ¿ya? ¿Recuerdas que después de la glucólisis, pues se obtenía lo que venía a ser el ácido, en este caso ácido pirúvico, también conocido como piruvato, ¿cierto? Ese ácido pirúvico, pues a través de una enzima que se llama piruvato de sidrogenasa, se va a transformar en un acetil, adhiriéndose justamente a una coenzima A y en ese piruvato, al perder hidrógenos, por eso se llama piruvato de sidrogenasa, interviene un NAD y ese NAD se recoge a los hidrógenos que está perdiendo el piruvato y se va a ir como NADH. Dicho sea de paso, en este proceso de descarboxilación, también se va a perder carbonos. Es por eso que el piruvato que tenía tres carbonos, al liberarse ese CO2 también, ¿no? Se está yendo un carbono aquí en forma de CO2, pues se convierte en acetil, ya que también se une a una coenzima A, se convierte en acetil-coenzima A, siendo una molécula de tan solo dos carbonos, ¿correcto? Entonces el piruvato de tres carbonos se ha transformado en una molécula de dos carbonos a través de un proceso de descarboxilación, donde ha perdido un CO2, ¿no? Ha perdido hidrógenos también, por eso ingresó un NAD y se fue como NADH, llevando y transportando el hidrógeno y los electrones que se han liberado durante este proceso. Y aquí ya una vez teniendo lo que es el acetil-coenzima A, tendríamos que mencionar lo siguiente. Ese acetil-coenzima A, de acuerdo, a través de un proceso que va a realizarlo una enzima que se llama citrato sintasa, pues va a dar origen a lo que viene a ser el citrato, también conocido como ácido cítrico. Ese ácido cítrico va a ser intervenido por lo que va a venir a ser agua o va a liberar agua a través de una enzima que se llama aconitasa, convirtiéndose en un cisaconitato. Ese cisaconitato, gracias de nuevo a la aconitasa, pues va ahora a ganar agua, ¿no? Mira, primero pierde el citrato ácido cítrico, se convierte en un cisaconitato, gracias a la aconitasa, y esta misma aconitasa ahora le permite la ganancia de agua a lo que es el cisaconitato, permitiendo que finalmente ese citrato se haya transformado en una molécula que se llama isocitrato, deisocitrato. Este deisocitrato va a perder hidrógenos, gracias a una enzima que se llama isocitrato deshidrogenasa. Ese isocitrato deshidrogenasa, así como va a permitir un proceso de deshidrogenización, también va a permitir un proceso de descarboxilación, ya que permite la pérdida de CO2, o bueno, carbonos, en el cual el NAD que venía solo, ahora va a ingresar y se va a llevar los hidrógenos, producto de la deshidrogenización del isocitrato, ¿correcto? Y acá también se está liberando CO2, ¿no? Que sería un desecho. Finalmente, ese isocitrato se ha convertido en un alfa-acetoglutarato. Ese alfa-acetoglutarato, pues se va a unir a una coenzima A, y aparte de eso, vamos a encontrar una enzima que se llama alfa-acetoglutarato deshidrogenasa, que le va a hacer perder más hidrógenos a este cetoglutarato. De nuevo, va a ingresar un NAD, se va a llevar hidrógenos, y se va a ir como NADH, y también se produce liberación de CO2. Ahora, este cetoglutarato también se va a unir ahora a una coenzima A, y se va a transformar de lo que era alfa-acetoglutarato en un succinil coenzima A, ¿de acuerdo? Este succinil coenzima A, ¿de acuerdo? Va a permitir liberar lo que va a venir a ser la coenzima A. Al liberar la coenzima A, gracias a la enzima succinil coenzima A sintetasa, va a permitir liberar la cantidad necesaria de energía para que un GDP, en este caso se llama guanosindifosfato, se pueda unir, y esa energía justamente se va a ir a ese enlace donde el guanosindifosfato se une a un grupo fosfato y se va a transformar en un guanosindifosfato, y aquí es donde se produce el GTP, ¿de acuerdo? Gracias a el succinil coenzima A sintetasa que permite transformar a ese succinil coenzima A en un succinato, ¿de acuerdo? Perdiéndose la coenzima A y generando la energía necesaria para que un GDP, guanosindifosfato, se una a un grupo fosfato y se transforme en un GTP, guanosindifosfato, molécula energética que luego a través de un proceso de isomerización se convertirá finalmente en ATP, ¿de acuerdo? Continuamos. A ver, luego, vamos a observar que ese succinil coenzima A, que ya se convirtió en un succinato, ¿de acuerdo? Gracias al succinato deshidrogenasa, pues bueno, va a permitir mayor liberación de hidrógenos, ¿no? Y se va a convertir en un fumarato, ¿ya? Ahora, este fumarato, gracias a la intervención de agua, se va a transformar, gracias también a la enzima fumarasa, en un malato, ¿de acuerdo? Y ese malato también se va a deshidrogenizar y al perder hidrógenos, gracias al malato deshidrogenasa, pues otra vez se va a formar lo que va a venir a ser, en este caso, el NADH. Entra un NAD y se va el NADH. Ah, pero antes de eso, y disculpen, me estaba olvidando, acá ves esta molécula QH2, ¿cierto? Ya, esta molécula QH2 no es otra cosa, bueno, es una representación, ¿no? De lo que vendría a ser Q, que en realidad sería FAD, en este caso, este FADH. Acá se va a formar el FADH. Esta de acá, para que tú te puedas recordar y no tengas ningún problema luego, esta Q de acá, bueno, y se llama Q porque esta molécula FADH va a regalar sus electrones, en lo que va a venir a ser una enzima Q, coenzima Q que está en la cadena transportadora, que lo vamos a ver adelante, y en el cual justamente libera sus electrones, y por eso también se le dice esa denominación. ¿Pero qué es esto? Esto sería, Q sería FADH. ¿Ya? Y cuando se va, ¿cómo se va a ir? Se va a ir como FADH2. Ya que Q, que no te olvides es la representación de este FADH, al ganar los hidrógenos gracias a la deshidrogenización, ahora se convierte en un FADH2, que también es una molécula transportadora. ¿De acuerdo? Entonces ya, salvo con esa aclaración, ya ahora sí creo que todo quedaría claro. Entonces ahora sí, ya sabes que este fumarato se convierte en fumaraza gracias a que, gracias a la fumaraza que está permitiendo la incorporación de agua, se transforma en malato, y el malato también se deshidrogeniza gracias al malato deshidrogenaza, donde viene un NADH y se va como un ADH. Finalmente, a través de la deshidrogenización se convierte en un oxalacetato. Ese oxalacetato, bueno pues, va a permitir de nuevo el inicio de todo el proceso del ciclo de Krebs, ya que es cíclico, por eso se llama ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué podríamos decir de ciclo de Krebs? A ver, rapidito. En este proceso hemos ganado lo que viene a ser 1, 2, 3 NADH. 3 NADH, un FADH, ya estamos señalando, A y un GTP. Pero recordemos, el piruvato no era 1, eran 2, por lo tanto no va a formar un piruvato, o perdón, no va a formar un solo acetilcoenzima, sino formará 2 acetilcoenzima. Y cada acetilcoenzima dará origen a un ciclo de Krebs por separado. Entonces, todo esto sería por 2. Y al ser por 2, hablaríamos de un total de 6 NADH, 2 FADH y 2 GTP, que se convertirán en 2 ATP. ¿Correcto? Y ahí estaríamos terminando con el ciclo de Krebs. Pasamos ahora a lo que es la cadena transportadora de electrones, ¿no? También conocida como fosforilación oxidativa. Esta cadena va a darse en la cresta mitocondrial. Y en esta cresta mitocondrial vamos a encontrar insertados estructuras como todos estos complejos, que van a ser otra cosa que proteínas, que están incorporados a lo que va a venir a ser la membrana interior de la cresta mitocondrial, ¿no? En esa cresta mitocondrial ahí están incorporados y que ellas van a dar origen, cada uno de estos complejos van a dar origen a lo que es la cadena transportadora de electrones. ¿De acuerdo? En este proceso vamos a observar nosotros que van a actuar los NADH y los FADH. ¿Cómo así? Te explico. Este primer sistema o este primer complejo se va a denominar complejo NADH deshidrogenasa. Se llama NADH deshidrogenasa porque permite la liberación de los hidrógenos que traía el NADH. Al liberar los hidrógenos vamos a ver que se va a ir ahora como NADH nada más. Y regresará pues al ciclo de Krebs para poder recoger más hidrógenos, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Mira, al liberarse esos hidrógenos, esos hidrógenos atraviesan la membrana de la cresta mitocondrial y van a desplazarse hacia el espacio intermembrana, que es el espacio entre la membrana externa de la mitocondria y la membrana interna de la mitocondria. ¿Correcto? Al haberse liberado esos hidrógenos, también se están liberando los electrones que habían producido la reducción de este NADH para capturar a los hidrógenos. Y esos electrones van a empezar a recorrer estas proteínas que van a formar la cadena transportadora de electrones. ¿De acuerdo? Ahora, esos electrones al empezar a recorrer y pasar del complejo 1, que es el complejo NADH deshidrogenasa, pues pueden pasar al complejo 2. ¿De acuerdo? Y al pasar al complejo 2, ¿no? También atraviesan lo que viene a ser esta partícula Q, que no te olvides que viene a ser lo que es la coenzima Q, también conocida como ubiquinona. Es ubiquinona, bueno, que también es una proteína, forma parte de todo el proceso de la cadena transportadora. Este Q está pues asociado a lo que viene a ser el complejo 2, ¿no? Ese complejo 2 que permite justamente la incorporación de lo que vendría a ser ahora más hidrógenos. Pero en este complejo 2 ya no se cogen los hidrógenos del NADH, sino se cogen los hidrógenos del FADH. Ese FADH que venía con sus dos hidrógenos va a liberar los hidrógenos y también va a liberar ahora lo que va a venir a ser electrones. Esos electrones que van a justamente ingresar en este sistema 2, que está justamente liderado por la partícula Q, que justamente, ¿te acuerdas que hace un ratito que vimos el ciclo de Krebs al FAD le poníamos Q? ¿Por qué? Porque justamente es ahí donde libera justamente los hidrógenos que está transportando. Entonces, a liberar estos hidrógenos está permitiendo que los hidrógenos en el siguiente sistema atraviesen toda esta partícula y va a generar justamente la entrada de 4 hidrógenos. Recuerda, estos 4 hidrógenos que están ingresando en este momento se van a producir producto de los FADH, ¿no? Y la liberación de lo que vienen a ser sus electrones a nivel de lo que es la estructura del segundo complejo de la cadena transportadora de electrones, liderada por la ubiquinona coenzima Q, que justamente también le daban nombre a este FADH. ¿De acuerdas? Lo vimos en lo que venía a ser el ciclo de Krebs. Muy bien, ahora la cadena transportadora va a continuar, ¿no? Esos electrones al ser liberados están permitiendo pues el traspaso de estos hidrógenos positivos, ¿cierto? Los electrones negativos siguen su camino. Finalmente, estos electrones del FADH solamente van a permitir la entrada de hidrógenos a nivel de este complejo 3. Ya este complejo 3 está formado por unas proteínas que se llaman citocromos. En este caso, bueno, pues dos proteínas, una se llama citocromo B y el otro es la citocromo C. Ya, en este caso se llama citocromo C1. Ya, y aquí está el otro citocromo que sería el citocromo C nada más. Este sería formado por dos, citocromo B y citocromo C1 y este sería citocromo C. ¿Correcto? Ahora, en este caso también tendríamos que mencionar que en este proceso los electrones siguen el camino, atraviesan todo lo que es el complejo 3, en este caso formado por los citocromos que ya te había mencionado, pasan del citocromo B al citocromo C1 al citocromo C que está acá arriba, ¿de acuerdo? Y ese citocromo C libera en la cuarta etapa del complejo transportador de electrones que vendría a ser esta estructura y que va a permitir el ingreso de dos hidrógenos más. Y esos dos hidrógenos más se va a hacer gracias a la fuerza de los electrones que había liberado el NADH, no el FADH. El FADH solo permite entrar cuatro electrones, como ya te he señalado acá. En cambio, el NADH permitía cuatro en este primer, en el primer complejo que es el complejo NADH deshidrogenasa y luego acá en este otro último etapa, dos más ingresan gracias al NADH. En total, ¿cuántos hidrógenos ha permitido ingresar el NADH? Cuatro más dos, total seis. Mientras que el FADH solo ha permitido el ingreso de cuatro hidrógenos. ¿Correcto? Solo esa es la cantidad. Más no. Listo. Finalmente, los electrones ahora llegan a lo que viene a ser el complejo 4. Ese complejo 4 se llama complejo citocromo oxidasa. Este complejo 4 está formado por un citocromo A1 y un citocromo A3. Así se les denomina a estas proteínas que forman parte de esta estructura. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora, finalmente, esos electrones que han atravesado toda esta cadena transportadora y que han permitido el traspaso de hidrógenos desde la matriz mitocondrial hacia el espacio, en este caso, intermembrana, ¿no? Que es el espacio entre la membrana externa y la membrana interna de la mitocondria. ¿Ya? Finalmente van a ser liberados a través de este complejo citocromo oxidasa, en el cual justamente van a ir a lo que viene a ser los oxígenos. Esos electrones llegan hacia los oxígenos. Justamente ahí está, pues, presencia de oxígeno. Por eso se llama respiración, en este caso, aeróbica. Y al llegar a los oxígenos, le van a dar la carga necesaria para que estos oxígenos se carguen negativamente y atraigan a los hidrógenos positivos. Y de tal forma van a originar moléculas de H2O, o sea, moléculas de agua. ¿Correcto? Entonces, gracias a que este caso el oxígeno es el aceptor de los electrones de la cadena transportadora o cadena respiratoria, entonces esos electrones le dan la fuerza necesaria para cargarse negativamente, atraer a los hidrógenos positivos y formar agua. Oye, pero ¿de dónde han aparecido esos hidrógenos? Si los hidrógenos se habían ido al espacio intermembrana. Ah, muy bien. Todos esos hidrógenos que ahorita están en el espacio intermembrana, pues, van a cargar positivamente este espacio, como puedes ver, ya que todos ellos van a ser positivos. Ahora, te voy a explicar este proceso. Estos hidrógenos están positivos, están en su forma hidrogenión, ya que han perdido sus electrones. ¿Y dónde estaban esos electrones? Aquí han recorrido todo este proceso, ¿ve? Ahí está. Esos hidrógenos también los conocemos como protones. ¿Por qué? Porque tú sabes que el hidrógeno, pues, es el primer elemento de la tabla periódica, tiene un solo protón, y un solo electrón. Entonces, al haber perdido su electrón, ¿qué cosa fue lo único que les quedó? Un protón. Ni siquiera tienen neutrón, ¿cierto? Entonces, por eso también les decimos protones, ya que están formados por un solo protón en su núcleo, en el núcleo atómico. Entonces, todos estos que van a estar acá y están cargando positivamente el espacio intermembrana, van a tener que viajar y atravesar una partícula que se le denomina partícula F, formado por dos estructuras F1 y F0, que también adquiere el nombre de, en este caso, ATP sintetasa. Ese ATP sintetasa es la encargada de generar la energía necesaria al momento de que los hidrógenos atraviesan, ¿sí? Al haber atravesado, como están polarizados este lado parte positivo y al otro lado parte negativo, gracias a la liberación de estos electrones negativos, pues, esa fuerza con la que arrastran al hidrógeno positivo las cargas negativas que están al otro lado, pues, genera la energía necesaria para que este ATP sintetasa formada por dos partículas F1 y F0, también se le conoce en total global como partícula F, permita que los ADP, adenosine difosfato, adquieran un fosfato más y puedan ganar o puedan, mejor dicho, transformarse en un ATP. O sea, para que se puedan unir estos necesita una energía que va a enlazar al ADP con otro ATP, con otro fosfato para que formen el ATP, ¿sí o no? Entonces, te explico, los hidrógenos al atravesar este ATP sintetasa, pues, generan esa energía permitiendo que justamente el ADP se una al fosfato y se convierta en ATP. Y ahí se están produciendo los famosos ATP, ¿ya? En total, en este proceso, pues, llegará a formarse de 36 a 38 ATPs. Eso sería el proceso. Ahora, pero vamos a recordar acá. Mira, quiero que te recuerdes. ¿Cuántos hidrógenos permitió el NAT? Primero acá, cuatro. Y acá te dije, no, dos. Ahora, cada dos hidrógenos permiten la formación de un ATP. Entonces, ¿cuántos hidrógenos o cuántos ATPs permite formar el NAT? Como acá iban cuatro más dos, seis. Y cada dos hidrógenos un ATP, entonces el NAT permite un total de formación de tres ATPs. En cambio, el FAT-H, que ingresaba en este complejo 2, ¿no? Encabezado por el citocromo, o, perdón, la coenzima Q, también conocido como uviquinona, este, pues, permite solo el ingreso de cuatro hidrógenos. Y al ingresar esos cuatro hidrógenos, al atravesar el ATP sintetasa, pues, esos cuatro hidrógenos solo permitirán formar dos ATPs. Entonces, en pocas palabras, el NAT-H permite formar tres ATPs, mientras que el FAT-H solo permite formar dos ATPs. ¿De acuerdo? Y ese sería todo el proceso de lo que viene a ser la cadena respiratoria, también conocida como fosforilación oxidativa. Y ahora sí, nos pasamos a lo que vendría a ser en este caso, el resumen de todo el proceso. ¿Correcto? Ya conocemos todo el proceso. Otra vez podemos ver el resumen, pero ahora ya lo podemos entender mucho mejor. Empezamos desde que la glucosa entra en el proceso de la glucólisis. Este proceso de la glucólisis produce ATP, cuatro ATPs, pero como se gastaron dos, decimos producción neta, dos ATPs, produce dos NAT-H y dos ácidos pirúvicos. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa? Este ácido pirúvico, pues, sufre un proceso de descarboxilación y de deshidrogenización. Al descarboxilarse, pierde un carbono liberando CO2 y se va a convertir en acetilcoenzima A. Y al deshidrogenarse, permite la liberación de hidrógenos y va a permitir que se forme NAT-H. ¿Cierto? Listo. El acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs se van a formar NAT-H y FAD-H. ¿Te acuerdas que lo habíamos puesto como QH2? Ahora, pues, ya sabes por qué no, porque justamente en la cadena respiratoria trabajaba con la ubiquinona o coenzima Q. ¿Cierto? Ahora, también se produjeron GTP, pero tú sabes que ese GTP se transforma en ATP. Entonces, en el ciclo de Krebs ya tenemos lo que se produjo, NAT-H, FAD-H y ATP. Ahora, todas estas moléculas transportadoras, los NAT-H, el FAD-H y el NAT-H, se van a la cadena respiratoria, también conocida como fosforilación oxidativa. Y al atravesar todas las proteínas de la cadena respiratoria, liberando sus electrones, uno, permiten que esos electrones lleguen al oxígeno y formen agua. Y los hidrógenos que han atravesado la cresta mitocondrial y están en el espacio intermembranoso, atravesarán el ATP sintetasa y cada dos hidrógenos permitirán la producción de ATP. ¿Correcto? Entonces, ya tenemos una explicación más clara de este esquema. Ahora, un resumen completo de todo el proceso. Miren, el rendimiento energético de lo que viene a ser la glucosa durante el proceso de la respiración aeróbica. Primero, tenemos a la glucólisis. La glucólisis ya sabes que ocurre en el citosol, también denominado citoplasma. ¿Cierto? En este citoplasma o citosol, podemos mencionar que se van a producir en la glucólisis la ganancia de dos ATPs. Listo. Ahí está. Total, dos ATPs. ¿Dónde se produjeron? En la glucólisis, en el citosol. Y se produjeron dos NAT-H. Ahora, ese NAT-H no llega pues a la matriz mitocondrial, sino de frente va a la cadena, al transporte de electrones, ¿no? O cadena respiratoria. Y tú sabes que cada NAT produce tres ATPs. Te lo acabo de explicar hace un momento. Por ende, si tengo dos NAT-H, pues permitirán producir un total de seis ATPs. Entonces, acá ya tenemos dos de la glucólisis más los seis ATPs que permite el NAT-H de la glucólisis. Total, ocho. ¿Ya? Entonces, eso sería la ganancia de ATPs que podría permitir la glucólisis gracias a lo que se produjo, ¿no? El NAT-H también. Pero acá está en asterisco. Ahora vamos a ver por qué está en asterisco. ¿De acuerdo? Lo dejamos para el final. Pasamos al siguiente. Cuando el ácido pirúvico se convierte en acetilcoenzima A, tenemos que entender, esto ya es la respiración aeróbica. En este proceso, el ácido pirúvico pierde hidrógenos a través de un proceso de deshidrogenización, ¿cierto? Y en esa deshidrogenización se producen NAT-H, un NAT-H. Pero como tú sabes, no había un ácido pirúvico, habían dos. Y no se forma un acetil, se forman dos acetilcoenzima. Entonces, todo este proceso es por dos. Entonces, sería un NAT-H por dos, dos NAT-H. Y como NAT-H permite tres ATPs por dos, entonces, total, acabamos seis ATPs. Se producen seis ATPs gracias a los NAT-H que se produjeron cuando el ácido pirúvico se convirtió en acetilcoenzima A. ¿No? Dos ácidos pirúvicos en dos acetilcoenzima A. Por lo tanto, dos NAT-H, tres ATPs por cada uno, seis ATPs. Pasamos al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, ya sabes que también es por dos, porque cada acetilcoenzima A permite un proceso de ciclo de Krebs. Entonces, en el ciclo de Krebs, mirábamos que se producía un GTP que se convierte en ATP, tres NAT-H y un FAD-H. Pero como todo es por dos, entonces, diríamos, total, dos por uno, dos ATPs. Ahí está. Como tú sabes que cada NAT-H produce tres ATPs, entonces, tres por tres, nueve. Y cada FAD-H produce dos ATPs, dos por uno, dos. Y como todo el proceso es por dos, dos por nueve, dieciocho ATPs. Dos por dos, cuatro ATPs. Si sumamos dos más seis, ocho. Más seis, catorce. Más seis, dieciséis. Más dieciocho, treinta y cuatro. Más cuatro, treinta y ocho. Total hay treinta y ocho ATPs. Oye, pero ¿por qué le habíamos puesto acá asterisco? ¿Y por qué decimos que de treinta y seis a treinta y ocho? Justamente dice, en algunas células, el costo energético de transportar los electrones del NAT-H formado en la glucólisis, a través de la membrana interna de la mitocondria, baja la producción neta de estos, ¿no? De dos NAT-H a cuatro ATP nada más. ¿Ve? Así, la producción máxima total ya no sería treinta y ocho, sino sería treinta y seis. ¿Y a qué se está refiriendo? Te explico. Se va a referir a lo que vamos a ver a continuación, que se conoce con el nombre de sistema de lanzaderas. Un ratito me van a disculpar. Está pasando este señor del reciclaje, ¿no? Y está que nos hace bulla. Así que, bueno, no nos hay que molestar. Más bien, un ratito le esperamos que se vaya y continuamos con nuestra explicación. Justamente ahorita te he puesto ya la diapositiva del sistema de lanzaderas. ¿Ya? Te explico. Suele ocurrir que en algunas células se va a producir mecanismos distintos de transportar de la glucólisis ese NAT-H que se ha producido, pues van a haber dos formas de que ingresen al interior de la mitocondria y permitan producir los ATPs a través de lo que es la cadena respiratoria o fosforilación oxidativa. En algunas células ese NAT-H utiliza una lanzadera que es el mecanismo por el cual el NAT-H va a atravesar y va a ingresar al interior de la mitocondria que se llama lanzadera malato-aspartato. Al ingresar, ingresa como NAT-H, tan igual como estaba acá afuera. Entonces, al ingresar como NAT-H, ya habían dos NAT-H, por lo tanto cada NAT-H permite producir tres ATPs. Entonces, si se utiliza la lanzadera malato-aspartato en algunas células, pues ese NAT-H permite producir seis ATPs y se obtendría la producción máxima que serían los 38 ATPs. Pero hay otras células, ya, que en este caso pues habitualmente van a permitir producir tan solo cuatro ATPs. ¿Pero por qué? Porque este NAT-H ya no utiliza el sistema de lanzadera malato-aspartato, sino utiliza el sistema de lanzadera glicerol-fosfato. Y cuando se utiliza esta lanzadera, que es justamente el mecanismo por el cual el NAT-H va a ingresar al interior de la mitocondria, lamentablemente ya no ingresa como NAT-H, sino ingresa como FAD-H. Y al ingresar como FAD-H, tú sabes que los FAD-H solo permiten la producción de dos ATPs. Y como hay dos NAT-H, entonces al ingresar se convertirían en dos FAD-H y cada FAD-H produce dos ATPs, entonces estaríamos hablando de un total de solo cuatro ATPs. Y en este caso, pues habría un total máximo de 36 ATPs de producción. Habitualmente, este tipo de lanzaderas, ¿no? Por ejemplo, la lanzadera malato-aspartato, principalmente un claro ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy notorio, pues ocurre en las células de nuestro corazón y en las células de nuestro hígado. O sea, en los miocitos del tejido muscular cardíaco y en los hepatocitos de lo que viene a ser este caso el hígado. Y un ejemplo muy notorio del glicerol fosfato vendría a ser nuestras células musculares esqueléticas, o sea, el músculo que está sobre los huesos, ¿correcto? Entonces, células como el miocardio, que todo el rato está continuamente ahí latiendo, 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 producen más energía, ve hasta 38 ATPs. En cambio, los de los músculos que están sobre nuestros huesos solamente llegan a producir 36 ATPs. Oye, ¿y los hepatocitos? ¿Y por qué te hago referencia a estos hepatocitos? Porque estos hepatocitos del hígado trabajan mucho, convirtiendo todas las sustancias tóxicas de nuestra alimentación para poder expulsarlas. Entonces, también producen hasta 38 ATPs. ¿Ves? Un ejemplo nada más. De esta forma hemos terminado con la clase el día de hoy. Ahora nos queda resolver nuestra práctica. Ya, ustedes son unos tromelos, lo van a hacer en un 2x3. En ciertos organismos anaeróbicos, el NADH se transfiere hidrógeno al ácido pirúvico transformándolo. Bueno, en ciertos casos, esta fermentación, el ácido pirúvico se convierte en el famoso ácido acético. ¿Saben qué es el ácido acético? ¿Recuerdan? Bueno, es un nombre común, ¿no? Algo muy utilizado, por ejemplo, en la cocina. El vinagre. Y ese vinagre es ácido acético. Entonces, en algunos casos, ¿no? Organismos anaeróbicos permiten la producción de ácido acético del vinagre. Ya, esa sería tu respuesta. Dos. Las bacterias son capaces de elaborar por sí mismo moléculas orgánicas combustibles. Ayamira. Hablamos de bacterias que pueden producir combustibles. Por ejemplo, el metano, que es un proceso que se obtiene a través de la descomposición. Estamos hablando del proceso de la putrefacción, ¿no? Y en este caso, ¿quiénes son las células que producen o las bacterias que producen esa putrefacción? Vienen a ser las células saprozoicas, ¿no? Y permiten la producción del gas metano, que es un combustible. Ya, entonces, acá la dos sería la alternativa C. Tres. En el ciclo de Krebs ocurren procesos de... A ver. En el ciclo de Krebs, ¿qué cosa ocurre? Principalmente produce deshidrogenización. Y esa deshidrogenización produce varios NADH y FADH, ¿cierto? ¿No? Y también, pues, estas NADH, a través de justamente esa liberación de hidrógenos, ¿no? Y liberación de electrones, pues estos se reducen. Entonces, en el ciclo de Krebs, principalmente ocurren procesos de deshidrogenización, ¿no? También de reducción. ¿De acuerdo? Y si dijera también carboxilación, deshidrogenización y carboxilación, también sería acertada porque tú sabes que en este proceso se pierden carbonos, produciéndose el CO2 que se tiene que liberar al medio ambiente, que son desechos celulares. Pero dentro de las alternativas solamente hay deshidrogenización y reducción. Y por lo tanto, ¿no? Podríamos marcarlo. Ah, perdón. Sí, acá acabo de encontrar. Descarboxilación y deshidrogenización. Ah, claro. Mucho mejor. Ahora sí. Disculpen, no había leído bien ahorita las alternativas. Entonces, habiendo descarboxilación, que es la pérdida de los carbonos para producir CO2, y la deshidrogenización, entonces serían los principales procesos. Ah, y si nos viene una alternativa donde también nos aumentan a la reducción, sí. Pero vamos a entender que los procesos principales son estos dos de acá. Entonces, la respuesta no sería la C, casi marco la C, pensando que no había descarboxilación y deshidrogenización, pero sí había. Entonces, acá sería nuestra respuesta la B. ¿Correcto? Ya está. Seis. En la glicólisis, se degrada formando moléculas, dos moléculas de A. Ah, ya, pues en la glucólisis o glicólisis, también se le conoce, ¿no? Dos moléculas, de la molécula de la glucosa se obtienen dos ácidos pirúvicos o piruvatos. Entonces, de la glucosa, ácidos pirúvicos, alternativa D. Siete. Relación al ciclo de Krebs, señale lo incorrecto. También se llama ciclo del ácido cítrico, ya. TCA también, ácido cítrico, ya. Si su nombre, estos iniciales están en inglés. ¿Es un proceso ligado a la cadena respiratoria? Claro que sí, porque produce material para que se dé la cadena respiratoria, ¿no? Nada, che, fada, che. ¿Se realiza en el citosol de la célula? Mentira, pues el ciclo de Krebs se realiza ¿dónde? En el interior de la mitocondria, no en el citosol. Entonces, falsazo. Esta es la incorrecta, la C. Ocho. Productos finales de la respiración aeróbica. ¿A qué se obtiene al final de la respiración aeróbica? Pues se tiene CO2, agua, ATP. A ver, ¿30 moléculas de ATP? No, de 36 a 38, ¿sí o no? CO2, H2O, ATP. No, pues H2, no. Eso no es agua, ¿sí o no? CO, monóxido. No, NH3 tampoco. ¿Dos moléculas de ácido pirúvico? No, pues esa es de la glucólisis, ¿sí o no? ¿No? ATP, CO2 y H2O. Oye, ¿y NatPT? No, pues NatPT no se produce. Oye, ¿y qué pasó? Acá nos quedamos sin respuesta, ¿no? ¿Qué cosa es NatPT? Nicotidamina, adenil, fosfato, T. ¿Qué cosa sería? Trique. No, no existe, ¿no? El NatP está presente, por ejemplo, en la fotosíntesis, ¿te acuerdas? También transportaba hidrógenos, pero era NatP. En cambio, acá solo es Nat, ¿cierto? A ver, si le borramos este NatPT, entonces podríamos mencionar que el producto final de la respiración aeróbica sería ATP, CO2 y H2O, ¿no? Según la fórmula general también que hemos visto. Entonces, borra esto y sería la alternativa E. Siempre suele pasar algunos errores en nuestras preguntas, así que por favor les pido las disculpas del caso y que tengan la comprensión del caso. Cuatro. Ocurre en la primera fase de la fotosíntesis. ¡Ah! Vamos a recordar la fotosíntesis que lo vimos todavía el bimestre pasado. A ver, fijación del ácido carbónico. Mentira, eso era en la fase oscura, o sea, la segunda fase. Síntesis de azúcar, es fase oscura, segunda fase. Hidrólisis del almidón. No existe en la fotosíntesis. Formación de adenosine trifosfato. Ah, ya, formación de ATP en la fase luminosa y el NADPH, ¿te acuerdas? Ah, entonces D sería bien. ¿Síntesis de ácido fosfoglicérico? Falsazo. Cinco. La fermentación ocurre en la A de algunas células bajo condiciones allá. En este caso, pues ocurre en el citoplasma de las células, ¿no? Citoplasma. Bajo condiciones anaeróbicas. Oye, a ver, citoplasma aeróbicos, cloroplastos aeróbicos, no, nada que ver mitocondria aeróbicos, tampoco ribosomas anaeróbicos, tampoco núcleos anaeróbicos. Oye, ¿qué pasó acá? También, ¿no? Acá también hay una dificultad. Tendría que ser citoplasma anaeróbicos. Corrígelo acá para que sea tu respuesta a la alternativa A. ¿Ya? Listo. Nueve. Las siguientes células realizan la respiración celular aeróbica utilizando la lanzadera glicerol-3-fosfato. Excepto. A ver. Los leimiositos. Bueno, estas son células musculares. Que están en el músculo esquelético, encima de los huesos. No, no. Ellos utilizan glicerol-3-fosfato. Claro, producen 36 ATPs. Fibroblastos, que están en la sangre. 3, 36 ATPs. Epiteliocitos de la piel. 36 ATPs. Stemsen, células madres. 36 ATPs. Hepastocitos. No es hepatocitos, chicos. Es hepatocitos. Hepatocitos. Células de nuestro hígado. Que les dije que trabajaban mucho y no producían tan solo 36, sino 38 ATPs. O sea, que ellos no utilizan el glicerol-3-fosfato como lanzadera, sino el malato-aspartato. ¿Correcto? Entonces, esta sería la alternativa. Pero, por favor, corrígelo. No es hepatocitos. Es hepatocitos. ¿De acuerdo? 10. La respiración celular requiere de... Ah, ya. ¿Qué cosas se necesita para la respiración celular? Glucosa y oxígeno. ¿Cierto? ¿Qué proviene de la fotosíntesis? Claro, la fotosíntesis produce glucosa y produce oxígeno. ¿Qué necesita también? Ah, ya. ¿Qué se botaba en el... ¿En el cómo se llama? En la respiración celular. ¿Qué necesita también de CO2 y agua, sí o no? Entonces, ¿cuál sería? Glucosa y oxígeno. CO2 y agua. Alternativa D. Muy bien. Hemos terminado con nuestra clase el día de hoy. Les agradezco por su atención. Les voy a suplicar que, por favor, su tarea es la autoevaluación. ¿Ya? Y que, bueno, pues, para que no tengan que estar copiando todo el material, les suplicaría que, por favor, haga un mapa mental o un mapa conceptual, un organizador o el organizador que ustedes prefieran, y eso quede plasmado en su cuaderno. ¿De acuerdo? Los espero en nuestra atención, ¿no? En nuestro apoyo académico. Gracias más bien por su atención. Cuídense mucho, chicos. Un fuerte abrazo. Nos estamos comunicando. Gracias. Gracias. Gracias.